¿Y tú tienes una mujer en tu vida importante en este momento? Por supuesto. ¿Tienes tres? Yo tengo tres. Mi mamá, mis hijas. Armando, tú estuviste casado, tú tienes dos niñas, tengo mis notas. Sí, tengo a mis hijas. Dos niñas que son pequeñas. O sea, aquí tengo que una tiene seis años y la otra tres. Así es. Son dos venanitas. Son mis grandes tesoros, mis hijas. ¿Cómo es tu relación con las niñas? También lo que trato es de darles los accesorios que me han funcionado a mí en la vida para que el día de mañana puedan tener una vida estable y funcional, con un gran amor. También tengo mis notas que a la edad de tus niñas, ya tú y tu hermano, estaban cantando y trabajando. Sí. Bueno, cantando... Bueno, tengo mis notas que tú... Él canta muy bien la de paro. No, dices que a ti te gusta mucho cantar, que la única pena es que a la gente no. Sí canto, pero bueno, a la gente no le gusta. Pero sí canto, ¿verdad? A lo que voy, tú eres un niño... Yo me oigo solito. Tú eres un niño que trabajabas desde niño. Sí. Y tú sí, ¿no? A los tres años de edad y... Y bueno, de alguna forma, el hecho de ser hijo de dos personas, dos personalidades que llevan años en esto, Raúl Araiza, mi padre, Norma Herrera, mi madre, pues fue ir creciendo. Y yo me acuerdo que en los tripies de las cámaras, yo me sentaba de chiquito y ahí me quedaba viendo mi mamá como actuaba, o mi papá como dirigía. Y fui creciendo, pues, con todo esto. Para mí es algo muy familiar. Y bueno, decidí dedicarme a esto, ¿no? Fui un chavo muy rebelde, muy desubicado. Y yo decidí independizarme a los 15 años de edad, lo cual no se lo recomiendo a los jóvenes. Porque yo pensaba, Cristina, que la vida era color de rosa. Y yo decidí salir. No me sacaron, ni mucho menos. Entonces decidí salir y no fue fácil en un inicio. Pasaste mucho trabajo, déjame, mirá. Lavaba carros, trabajaba en los supers. Él dice aquí, oigan, qué interesante. Él dice, yo sé lo que vale un rollo de papel de baño o un tubo de pasta de dientes. Porque pasó trabajo, cantidad. Mucha gente dice, bueno, pues es que los Araiza son porque su papá o su mamá. O tienen todo hecho. Y no, mis padres me han dado otro tipo de apoyo, otro tipo de ayuda. Como es un amor a mi trabajo. Una entrega a mi oficio. Porque eso es un oficio. No es un hobby, como muchos lo toman. O voy a jugar a ser famoso, voy a jugar a dar autógrafos o voy a ganar dinero. Si no es un oficio. Y esa es una gran enseñanza que me han dado a mis padres. Y a luchar y a tocar puertas. Y bueno, poco a poco uno va subiendo escalones. Y bueno, gracias a Dios me encuentro por esto. Pues creo que ha quedado bien dicho. Me alegro que lo hayas dicho aquí. Porque hay mucha gente que quiere. Pero lo que quiere es la limusina y la fama. Y no hay trabajo. Bueno, yo aprovecho a que ir a Comerciales a mandarle un beso a Normita. Que has venido tantas veces en este show y te queremos mucho aquí. Así que un besito para ti. Y al volver, señores, a divertidas confesiones de una joven actriz que se sintió aterronizada al saber que tendría que realizar fuertes escenas junto a la temida Raquel Olmedo. Al punto que pensó que hacerlas les iba a costar los dientes. Yadira, ¿quieres decirnos qué más tenemos luego? Dígame una cosa, ¿le gustó el tema de Barrera de Amor? ¿Ya sabe? ¿Se acuerda? Cómo duele. Bueno, pues no se vaya porque, ¿qué cree? ¿Sabe quién va a estar aquí en unos momentos? Pues nuestra intérprete de esa gran novela, Noelia. No se vaya. Quédese con nosotros. ¡Cuálqueme! ¡Astrabasca! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No quiero verla! ¡No quiero escucharla! ¡Váyanse, lárguense, déjame, ya! ¡Súcame! Es tarde para arreglarse de tus pecados. ¡Qué galillo tiene esa niña! Nunca he oído un grito tan grito tan grito. Esa es mi próxima invitada, es una joven que debutó con pie derecho en el mundo de la telenovela con su personaje en Barrera de Amor. Ella fue el producto de la violación, ¿se acuerdan de la famosa violación? Que sufrió el personaje de MIT de parte de Adolfo. Y le vamos a dar la bienvenida a Susana Díazaya, Valeria, en Barrera de Amor. ¡Arriba, Susy! ¿Dónde estás? ¡Qué gusto te veo! ¡Hola! ¡Buenas, buenas noches! ¡Buenvenida! ¡Hola! ¡Viene seguidito a tu casa también! ¡Qué barro! ¡Tienes que dar un... ¡Ah! ¡Aquí va que te oya! ¿Dónde está? ¡Qué onda! Abuela, sabía que siendo tan buena no podías morir así. No te puedo contar. ¡Me da gusto verte! ¡Papá! ¡Vijita! ¡Papá, abuela! Nunca te conocí tan grande. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Claro! Él murió antes de que ella creciera. Oye, pero como decimos en mi página, te botaste. Me boté. Porque ese grito me asusté hasta yo aquí. Sí. ¿Qué coaching, qué coaching te dieron? ¿Quién te ayudó? Esa escena era Raquel, Yadira y estaba dirigiendo Rodrigo, ¿no? Esa escena. Platicamos los tres. Yo estaba muy nerviosa con Raquel, una maravillosa actriz, Yadira también. Dije, tengo que llegarles al nivel. O sea, ellas llevan años de carrera, las admiro, sus actuaciones son maravillosas. Tengo que llegarles al nivel para que la escena sea bonita, ¿no? Estuvimos haciendo la escena, la marcamos con mucho cuidado y finalmente nos dejamos llevar por emociones, por el momento. Es muy curioso porque tengo en tu tarjeta, Raquel, que tú le decías a mi productora, me da risa porque ahora te veo en persona y digo, pero si ella es joven. Decía, yo no me quiero ir de este mundo y llevarme todo lo que me ha costado tantos años aprender de mi trabajo. Yo quiero compartirlo con la gente joven. Pues yo la aprendí muchísimo. ¿Se te vio? Muchísimo. Lo que pasa es, efectivamente, posiblemente haya sonado así como que muy rimbombante, pero de verdad, digo, hay muchas gentes dentro de este ambiente que prefieren quedarse con lo que saben. Yo no, yo prefiero dar lo que sé. Y si en un momento dado, por ejemplo, tengo que trabajar con gente joven, como en el caso de Susana, y me dicen, por favor, lo que veas que no está bien, házmelo saber o ayúdame en esto, encantada de la vida, regalo todo aquello que sé. Encantada de la vida. Con las caras de Ana, con Lucero Suárez. Ok. ¿Cómo fue para ti la experiencia esa? Primero el debut, tenaz, y después de pronto te traen a vivir en Miami. Tú vivías en México con tus papás. Tú no te sientes sola. Tú no estás comiendo de lata. Y comida congelada. ¿Cómo lo haces de pronto? Cayó aquí de paracaídas. ¿Cómo fue eso? No, fue, sí es un cambio duro. Yo vivía en casa de mis papás, con mi hermana, protegida, con ciertos horarios, ciertas reglas, todo, ¿no? Y de repente me dicen, te vas a Miami a grabar novela. Sí, claro. No lo pensé, ¿no? Yo encantada de seguir trabajando. Me vine para acá, los primeros días, ¿cómo extrañaba? Le hablaba a mis papás todos los días, a mis amigos, mandaba mis mensajes por teléfono. Tengo mis notas que lo único que se te ocurría hacer el día entero era limpiar la casa. Sí. Para olvidar. Era un espejo mi casa, sí. El día que no tenía llamado, todo el día me la pasaba recogiendo, aspirando, lavando. Lavaba cuatro platos, los volvía a ensuciar para volverlos a lavar. O sea, porque me daba miedo salir en el coche y decir, me voy a perder, no voy a saber llegar, no tengo teléfono. ¿Cuántos meses llevas aquí en mi ciudad? Ahorita ya dos meses. Bueno, por favor, necesita amigos. Así que todo el que trabaje con ella, que la conozca o que sea de nuestra empresa, llámenla y ella va a su casa y les daba sus platos. Ahora vamos un momentito con Yadira. ¿Y cómo le hiciste con esta bebita que tuviste en la telenovela? Porque la verdad que ser mamá de esta, tu edad.